Ahí me di vuelta y lo vi de costado, era flaco alto de pelo aplastado, me agarró la mano, se hizo el galán y me dijo baby vamos a bailar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque estoy fuerte, amor, y si alguna vez te miré fue porque tuviste suerte Él se imaginaba a una chica fácil, yo me preguntaba y este man que hace, me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de una loma de apacia Me pidió disculpas muy desesperado y yo le grité borrate tarado, él me dijo dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte, amor, y si alguna vez te miré fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo, porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte, amor